¿Y ahora qué porón a querer? Te vengo a ofrecer un negocio Ah, mirá vos, un negocio, ¿y qué, de qué mierda? Salsa de tomate ¿Salsa de tomate? Salsa de tomate ¿Para pizza? Para pizza, pasta, ensalada, fruta A ver, dejáme ver si entiendo Tu compañero viene a ofrecer metanfetamina, se la robo Lo cago a trompada, lo acomodo con un par de guantazos Y ahora vos vení y me ofrecé un negocio de salsa de tomate Sí, está bien Acá tenés ¿Qué carajo es esto? Fosforescente Nos quedamos sin espacio y tuvimos que poner la huerta dentro del laboratorio ¡Chú! ¡Pero la puta madre! ¿Qué carajo le pusiste a este tomate? ¿A qué le pusiste pimienta, no? ¿Pusiste pimienta, no? ¿Pimienta la pusiste? ¿Le pusiste pimienta, pimienta, no tiene pimienta? No importa, no me digas No importa, aquí vengas, Forescente No pasa nada, toma la plata Vos ponele pimienta, ponele cebolla Ponele vainilla si querés ¿Qué carajo me importa? Mientras siga viniendo así Vos seguís cocinando tranquilo La próxima, ponele ajo ¿Qué carajo dijiste? No, yo lo digo jefe Que la receta original es con ajo Que le pongan ajo Porque la abuela le hacía con ajo ¿Vos en serio te pensás que no le pusieron ajo? No, estoy solo diciendo Ok, primero Pedazo de pelotudo Ponete de acuerdo con el editor Y con el doblador Y segundo A mí me hablas en español Y si yo te digo que le pusieron ajo Le pusieron ajo Y se terminó Chuco Ey No le pusimos No le pusimos ajo Le pusimos Le pusimos Romero Ay, se me parece que le pusieron Romero Le pusieron Romero ¡Romero! Hoy corté una flor Esperando a mi amor Tu cosa la marca Un trompano Corría Y desierta quedó La ciudad pues llovía Yo me puse Así es